Muy buenos días, hoy es 22 de diciembre, solo quedan tres días para Navidad... ...y hoy es un día muy especial porque hoy es el día marcado por esos cantos... ...de los niños de San Ildefonso, se está a punto de comenzar... ...el sorteo de la lotería extraordinaria, del sorteo del gordo de Navidad... ...así que le deseamos suerte a todo el mundo en este día... ...que además pues estamos viendo ahora mismo esas imágenes de la preparación... ...de los bombos de la lotería de este sorteo que se celebra este año en el Teatro Real... ...un sorteo por supuesto pues con todas las medidas de seguridad... ...de hecho los niños de San Ildefonso tendrán las mascarillas... ...y aún así se escuchará muy bien el número ganador de ese primer premio... ...a ver si por lo menos nos toca la pedrea en este 2020... ...una jornada esta 22 de diciembre que se ha levantado con los cielos despejados... ...en donde la máxima alcanzará 19 grados y la mínima se espera de 12... ...y el viento irá derivando a suroeste a lo largo de la jornada... ...y antes de comenzar con el repaso de los titulares... ...vamos a hacer también el repaso de el COVID-19... ...que sin duda en esta jornada no es positiva... ...y es que este lunes la provincia tuvo que lamentar 13 muertes de pacientes con coronavirus... ...siendo ya 521 personas en las que ya han perdido la vida por COVID-19... ...desde el pasado mes de marzo... ...la noticia positiva es la bajada del número de contagios con 92 positivos... ...y se han producido más de 600 saltas por COVID-19... ...aunque ha habido 15 nuevos ingresos hospitalarios en los centros sanitarios de la provincia... ...por su parte la Consejería de Salud y Familia va a proceder a nuevos cribados poblacionales... ...en Cádiz, en Chipiona y en Castellar de la Frontera... ...las fechas se anunciarán en los próximos días... ...y las personas que de manera voluntaria se sometan a las mismas... ...escribirán una notificación informándoles del lugar en la que se realizará este cribado... ...ahora sí, es momento de repasar la actualidad de Cádiz. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Y como hemos dicho, hoy es 22 de diciembre... ...y ya los niños del San Ildefonso están casi preparados... ...para empezar a cantar esos números de la suerte... ...la provincia de Cádiz en concreto, la capital... ...es la que menos dinero gasta por habitante en este sorteo tradicionalmente... ...y también ha sucedido lo mismo en este 2020... ...sin embargo, se ha jugado un poco más que en 2019... ...un 3% más, lo que supone una media de casi 40 euros por habitantes... ...la provincia de Cádiz es una de las que menos dinero gasta por habitante... ...como le hemos dicho, en Lotería de Navidad en el 2020... ...y la consignación realizada por Loterías y Apuestas del Estado... ...para esta edición, alcanza los 49 millones de euros... ...lo que supone un 2,63% más que en el 2019. Y la Diputación ha entregado las instituciones del día de la provincia... ...en el Salón Regio de la antigua Aduana de la Capital... ...un acto que estaba previsto para el pasado día 19 de marzo... ...lo que tuvo que ser suspendido por estar en plena pandemia... ...ahora ha sido el momento de entregar estos galardones... ...al Circuito de Jerez, a los chefs Ángel León... ...Juan Luis Fernández e Isabel Israel Ramos... ...autismo Cádiz, a la cooperativa La Pastora de Grazalema... ...que se encuentra entre los distinguidos... ...así como al defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu... ...que recibió el título de hijo predilecto de la provincia. Y seguimos con más asuntos... ...porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...ha confirmado la sentencia dictada... ...por la sección de Algeciras... ...de la Audiencia Provincial de Cádiz... ...para dos acusados... ...de pilotar una embarcación en junio de 2019... ...con 43 personas de origen marroquí... ...a bordo, interceptada en el Estrecho... ...la sentencia da como hechos probados... ...que los dos acusados pilotaban la embarcación... ...interceptada por salvamento marítimo... ...el 16 de junio de 2019... ...asimismo da por probado que en dicha embarcación... ...previo pago de una cantidad de dinero... ...transportaba hasta las costas españolas... ...a 43 personas de origen marroquí... ...seis de ellos menores... ...a sabiendas de que todos ellos carecían... ...de documentación oportuna para la entrada. A esta noticia añadimos que más de 1.865 personas... ...han intentado entrar en territorio español... ...por el estrecho hacia las costas de la provincia de Cádiz... ...en un total de 188 pateras... ...según los datos facilitados... ...por la subdelegación del gobierno... ...solo en el mes de septiembre... ...se interceptaron 44 embarcaciones... ...con un total de 454 personas... ...en julio fueron interceptadas 369 personas... ...y 34 embarcaciones... ...y en agosto 289 personas y 40 embarcaciones... ...por contra los meses de abril y mayo... ...en pleno confinamiento en el territorio español... ...solo se produjo la llegada de una embarcación... ...con seis personas... ...concretamente el pasado mes de abril. ...y seguro que han visto... ...estas imágenes que les vamos a recordar ahora. Pues los agentes de la Policía Nacional... ...han localizado en Jerez de la Frontera... ...este vehículo que circuló... ...por las carreteras de la provincia de Cádiz... ...poniendo en peligro... ...la seguridad de los usuarios de la vía... ...el conductor fue detenido... ...por los agentes de la Guardia Civil... ...como presunto autor de un delito... ...contra la seguridad del tráfico... ...aunque el vehículo utilizado... ...no fue localizado hasta la pasada madrugada... ...del pasado 18 de diciembre... ...cuando se encontrara estacionado... ...en el polígono de San Benito de Jerez. La intervención se inició... ...el tener conocimiento... ...de que el vehículo había sido... ...visto circulando... ...por el término municipal de Jerez... ...en unas condiciones... ...no actas para circular... ...finalmente... ...un indicativo de los grupos de atención... ...al ciudadano... ...que patrullaba la zona... ...en las casitas bajas... ...de esta barriada... ...localizó... ...el vehículo estacionado... ...con golpes... ...en todo el perímetro del vehículo... ...sin paragolpes trasero... ...con todas las lunas rotas... ...en su lateral derecho... ...luna delantera y trasera fracturada... ...sin pilotos luminosos... ...traseros... ...estructuras del techo hundidas... ...sin espejos en las carcasas... ...y la verdad es que bueno... ...el coche estaba destrozado... ...y se retiró por parte de la policía local. ...y una buena noticia... ...porque el Ministerio de Transporte... ...Movilidad y Agencia Urbana... ...y el Ministerio de Cultura y Deportes... ...ha seleccionado varios proyectos... ...de recuperación del patrimonio gaditano... ...para su financiación... ...con el 1,5% cultural... ...en la capital gaditana... ...se ha apostado por la rehabilitación... ...de la Catedral Vieja... ...que la están viendo ahora ustedes... ...en sus pantallas... ...y del Baluarte del Orejón... ...al antiguo Club Marte... ...para convertirse en un espacio cultural... ...de la capital... ...en concreto la Iglesia de Santa Cruz... ...sería la tercera intervención... ...en los últimos 10 años que va a sufrir... ...hace una década tuvo que cerrar... ...durante más de un año... ...para una intervención de la Junta de Andalucía... ...ante de la exposición de Andalucía Barroca... ...en 2007 tuvo que cerrar también las puertas de urgencia... ...a las puertas de la Semana Santa... ...también por medio año... ...y en enero de este año... ...la parroquia volvió a sufrir filtraciones... ...y la Junta de Andalucía visitó el templo... ...para comprobar los daños... ...ahora será el gobierno central... ...quien invierta en este patrimonio... ...de la Iglesia de Cádiz... ...la última vez que el gobierno... ...puso dinero para alguna intervención... ...en algún mueble... ...de la Iglesia de Cádiz... ...fue hace dos décadas... ...en la intervención... ...de la Sacristía Baja... ...de la Catedral de Cádiz... ...y le estábamos hablando... ...por supuesto de ese sorteo... ...hemos abierto este informativo... ...este Cádiz al día... ...con el sorteo de la Lotería de Navidad... ...ese sorteo extraordinario del Gordo... ...y queremos hablar en esta mañana... ...con Jesús Yesa... ...con el secretario general de Facua... ...porque aunque ustedes jueguen... ...a la Lotería Nacional... ...hay que tener muchísimo cuidado... ...con estos premios... ...Jesús, muy buenos días... ...y no sé si tendrás algún décimo... ...pero bueno, suerte en el día de hoy. Jesús, ahora mismo no puedo escucharte bien... ...no sé si es que tengo algún problema... ...con el retorno de la llamada... ...pero sí queríamos preguntarte en este caso... ...que hay una serie de cosas... ...que tenemos que tener en cuenta... ...peligro sobre todo a la hora... ...de comprar, no comprar en este caso... ...sino recibir esos premios de la Lotería... ...¿cuáles son, sin duda... ...lo que tenemos que tener en cuenta... ...y esos cuidados que desde Facua... ...pues advertir a todos los consumidores? ...la primera aprecia que estamos dando... ...a los que tengan la fortuna... ...de ser agracias con un premio... ...es que no vayan a caer en la tentación... ...muy jugosa, por cierto... ...de querer traficar, por decirlo de alguna manera... ...con ese premio... ...de manera que se lo cedan a otra persona... ...para que esa persona... ...sinmulecer el beneficiario... ...y de esta manera... ...permitirle, facilitando... ...que esa otra persona... ...blanquee el dinero... ...esto puede tener consecuencias... ...muy, muy, muy grave... ...para la persona... ...que caiga en esta tentación... ...puede ser incluso... ...acusada de cometer... ...varios delitos... ...y por lo tanto desde Facua... ...advertimos que por muy jugosa... ...por muy tentadura... ...que pueda ser la oferta que recibamos... ...de alguien... ...de que nos diga... ...de que le pasemos el décimo... ...y él pagando... ...no solamente la cantidad... ...con la que hayamos sido premiados... ...sino incluso... ...una cantidad adicional... ...que la rechazamos... ...repito, porque además... ...de la peligrosidad que tiene... ...de ser un delito... ...de ser una... ...una... ...de ser una infracción... ...vamos a tener también el problema... ...de cómo... ...podemos justificar... ...el haber recibido ese dinero... ...por parte de otra persona... ...también... ...más que recomendamos... ...recordamos... ...porque son... ...es bastante frecuente... ...que... ...tanto confradía... ...peña... ...asociaciones de todo tipo... ...clubes deportivos... ...utilicen la latería de Navidad... ...como una forma de financiar... ...sus actividades... ...realizando participaciones... ...de billetes de lotería... ...que han adquirido... ...y en este sentido... ...recordamos que... ...en este caso... ...disponemos... ...vamos a disponer... ...del plazo de tres meses... ...para cobrar el premio... ...decimos esto... ...porque desde Facua... ...en numerosas ocasiones... ...hemos atendido consultas de usuarios... ...a los que la entidad que realizaba... ...que daba esa participación... ...le ha negado la entrega del premio... ...atendiendo... ...a que habían superado... ...por ejemplo... ...el plazo de 15 días... ...o 30 días... ...que se indicaba... ...en esa participación... ...recordamos... ...en este caso... ...el plazo del que vamos a disponer... ...para cobrar el premio... ...es el de tres meses... ...que es el que marca la normativa... ...y por lo tanto... ...sí hemos comprado una participación... ...y en esa participación... ...se nos informa... ...de que el plazo del que disponemos... ...para cobrar el boleto premiado... ...es inferior a esos tres meses... ...pues obviamente... ...eso no es completo y absolutamente... ...contrario a la ley... ...y por lo tanto... ...el plazo aplicable es de tres meses. La verdad es que... ...algo que has dicho muy importante... ...mucha gente compra... ...no compra ese décimo... ...sino que compra muchas veces... ...participaciones... ...por amistades... ...por cercanías con asociaciones... ...con entidades... ...con las propias cofradías... ...pero si es verdad que... ...hay que tener en cuenta... ...y hay que advertir... ...que primero que tienen esos tres meses... ...para poder cobrarla... ...y después que la entidad en concreto... ...tiene que estar a disposición... ...a una serie de horas... ...o una serie de días... ...para hacer esos pagos ¿no? Obviamente se tiene que facilitar... ...el pago de esos premios... ...al igual que la entidad... ...que haya realizado esta... ...esa promoción... ...pues tiene que ser el responsable... ...ante cualquier tipo de irregularidad... ...incluso... ...ante cualquier tipo de error... ...que pudiera cometerse... ...como por ejemplo... ...haberse equivocado... ...en haber puesto un número... ...que no es precisamente... ...el que realmente ha comprado esa entidad... ...es decir... ...entendemos que la entidad de todo tipo... ...pues se curan a este tipo de actividades... ...para realizar... ...para financiar su actividad... ...pero tienen que tener en cuenta... ...que al hacerlo... ...están adquiriendo con el usuario... ...una serie de responsabilidades... ...insisto... ...no solamente... ...ante el cumplimiento de los plazos... ...que otorga la ley... ...y de todo lo relativo a la lotería... ...que se aplica por la normativa vigente... ...sino que cualquier tipo de incidencia... ...errores... ...fallos de papeleta... ...la red vendió más participaciones... ...de la red que realmente podían hacerlo... ...es decir... ...cualquier incidencia que se produzca... ...el usuario tiene que reclamárselo... ...a esa entidad... ...entidad que tendrá que responder... ...por mucho que sea una entidad... ...sin ánimo de lucro... ...por mucho que sea una asociación... ...que repito... ...no lo haga esto... ...para tener unos beneficios económicos... ...sino solamente para financiar sus actividades... ...jesú, esos famosos números compartidos... ...siempre dan... ...bueno, una serie de problemas... ...cómo se solucionan por parte... ...no en este caso de consumidores... ...pero, ¿cómo se puede solucionar esos problemas de... ...bueno, voy a compartir un décimo contigo... ...cómo podemos garantizar que si toca... ...ambas partes o las que sean... ...bueno, van a recibir ese premio? En este caso, cuanto mayor garantía tengamos... ...y cuanto mayor seguridad tengamos... ...en ese tipo de operaciones... ...es decir, lo más recomendable, por ejemplo... ...puedes tener el documento firmado... ...o una fotocopia firmada por todos los participantes... ...en el que aparezcan con claridad... ...todos los datos de estos participantes... ...es decir, nombre y apellido, DNI... ...la firma de todos los que participan... ...pero que, repito, llega a un extremo... ...el problema, cuanto mayores pruebas tengamos... ...cuando mayores medios tengamos... ...de poder demostrar que esa persona... ...como esas personas con las que hemos jugado... ...ese décimo, como las que hemos jugado... ...ese billete de lotería... ...quieren dejarnos afuera... ...teniendo derecho y habiendo participado... ...por lo tanto, teniendo derecho a la parte... ...que nos corresponde, por lo tanto... ...cuantos mayores días de prueba tengamos... ...y en este sentido, aquí son muchísimas... ...las posibilidades... ...que tengamos guardadas las conversaciones de WhatsApp... ...que nos hayamos cambiado los correos... ...los décimos por correo electrónico... ...y en esos correos electrónicos aparezcan... ...todos los participantes con todos sus datos... ...incluso, además, con la cuota de participación... ...que juegan y con la totalidad que se juegan... ...no es lo mismo que yo compre un décimo... ...que compre de ese mismo número varios décimos... ...por lo tanto, si no estoy jugando un único décimo... ...sino que estoy jugando varios... ...pues tiene que aparecer que... ...estos cinco amigos... ...pues hemos comprado cinco décimos de este... ...de este número... ...que aparezca, repito... ...que todos participamos con las mismas cuotas... ...o sea, cuotas diferentes... ...bueno, pues yo me llevo un 20% del premio... ...y el resto, mis diez amigos, se los reparten en partes iguales... ...es decir, cuanto mayor lo acreditemos... ...incluso llegado el caso... ...el que tengamos testigos... ...es decir, cuanto antes llegamos a esas recomendaciones... ...de cara a un posible, a un posible problema... ...mejor lo tendremos, de todos modos... ...si llegara el caso, no hubiéramos el conflicto... ...repito, ya tendríamos pie a cada caso concreto... ...y en cualquier caso, lo que sí tendríamos que hacer muy claro... ...que no deberíamos de reiniciar... ...acobrar la parte que nos corresponda... ...y en este caso, obviamente, tendremos que iniciar... ...cosa que por otra parte, tenemos que decir... ...que es bastante desagradable... ...pues un procedimiento... ...incluso llegado el caso, por vía judicial... ...contra esos amigos... ...pues parece, Jesús, que ya se ha entregado un premio... ...creo que es un quinto, ahora mismo... ...si no me ha fallado el oído... ...así que empezamos la mañana... ...este sorteo tempranero, Jesús... ...a las 9 y 19 minutos... ...las niñas, en este caso de San Ildefonso... ...son las que entregan al notario... ...y a todo el Departamento de Lotería... ...y a puestos del Estado... ...pues 60.000 euros al 86.986... ...así que... ...número 86.986... ...premiado con 60.000 euros en cada serie. Enhorabuena a quien lo tenga, Jesús, no sé si lo tendrás tú. 86.986... ...parece ese... ...Jesús... ...¿Tiene ese número Jesús? ...acabado en 86... ...60.000... ...no, yo tengo la mala costumbre de... ...a mí por tocar no me toca ni me mueco... ...lo cual, hace ya mucho tiempo ya que he decidido. Jesús, estás dando una serie de recomendaciones... ...pero estamos centrándolo en la lotería de hoy, de este 22 de diciembre... ...pero realmente se puede extrapolar... ...a cualquier sorteo que se está celebrando durante todo el año... ...por parte de la lotería y apuestas del Estado... ...y otro tipo de juego. La verdad es que en este caso siempre hay la picaresca, ¿no? ...de quien quiera engañar o quien quiera... ...hacer de la lotería un uso fraudulento, ¿no? ...Evidentemente, si hacemos la recomendación... ...porque sin duda alguna, en un país en el que precisamente... ...hay, por desgracia, un exceso... ...de loterías, de apuestas, del juego en general... ...repito esto porque nunca se debe más recordar... ...el problema que esto provoca en la ludopatía de muchas... ...de muchas personas... ...pero está claro que esta lotería... ...que la lotería de Navidad, pues sin duda alguna... ...tiene un carácter especial y probablemente... ...no, pues ahí se da el número de que se da... ...pero que estas recomendaciones que estamos dando... ...serían completas y absolutamente extrapolables... ...como tú me indicas, a cualquiera puesta que jugáramos... ...de fin, si tenemos la costumbre de... ...semanalmente... ...echar la primitiva con unos amigos... ...y también si nos toca, pues lo mismo... ...que no tengamos la tentación de venderle... ...por decirlo de alguna manera al premio... ...a nadie que quiera blanquear dinero... ...utilizando ese premio... ...lo mismo que decimos... ...decimos la obligación que tiene... ...en este caso... ...tanto las administraciones públicas... ...como loterías del Estado... ...como cualquier entidad que pueda jugar... ...cualquier otro tipo de apuestas... ...a largo del año, por lo tanto... ...como tú bien indicas... ...no sé si es remedio... ...lo habrá tocado... ...lo habrá tocado al 15... ...y por eso está... ...y por eso está... ...está ladrando... ...por lo tanto, repito... ...es completa y absolutamente... ...extrapolable... ...estas recomendaciones... ...que estamos dando... ...sobre todo, repito... ...si son un sorteo... ...que jugamos actualmente... ...por ejemplo, que tenemos la costumbre... ...de jugar con los compañeros de trabajo... ...segan al mente... ...una lotería primitiva... ...o una quinera de fútbol... ...no estaría de más... ...que esas mismas recomendaciones... ...de declarar... ...a que no quedarnos fuera... ...en caso de recibir un premio... ...sobre todo si es importante... ...pues la seguiéramos manteniendo... ...repito, siempre... ...pues Jesús... ...muchísimas gracias... ...por vuestra... ...por vuestra recomendación... ...por parte de Facua... ...tiene que tener en cuenta... ...que la lotería... ...aunque es un juego... ...no hay que tomárselo a juego... ...muchísimas gracias... ...y mucha suerte... ...y feliz Navidad... ...igualmente a todos vosotros... ...y a toda vuestra audiencia... ...feliz Navidad... ...y un próspero año nuevo... ...si no tenemos la ocasión... ...de vernos más adelante... ...feliz Navidad Jesús... ...y también bueno... ...es momento de despedirnos... ...les vamos a dejar... ...no solamente... ...con el sorteo de la lotería... ...de Navidad... ...que como ya han escuchado... ...ya se empiezan a... ...caer esos premios... ...del bombo de la lotería... ...les vamos a dejar por supuesto... ...con la programación... ...de esta casa... ...que es muy amplia y variada... ...ahora les dejamos... ...con Ana Zambrana... ...y Ángulo Abierto... ...que entre otros invitados... ...pues va a hablar... ...de la eutanasia... ...y de Airbus... ...y después en El Mirador... ...con nuestra compañera... ...Marta Tocón... ...y con Enrique Miranda... ...pues entre otros asuntos... ...van a estar hablando... ...con la Fundación Márgenes y Vínculos... ...y por supuesto en la radio... ...nuestra compañera Manoli Hermos... ...nosotros nos vemos mañana... ...a partir de las 9 de la mañana... ...para repasar la actualidad... ...aquí en Cádiz al Día.